Hola a todos, soy LordFastFood de mi canal de LordFastGames Y como podéis ver, nos hemos metido de nuevo en el modo de aventura Ya sabes lo que dicen Quien la sigue, la consigue Y aquí, os pavilamos o nos congelamos Vale, aquí hay fuego Vale, un gorrito Tengo papiro Bueno, guay, guay Si me dais con pinta de dormido, es que... Las tengo Para que mentirnos Son las vacaciones Hay que disfrutarlas Entonces uno duerme más de lo que debería Trasnocha más de lo que debería Aunque... Tampoco demasiado No os creáis que... Que me paso yo aquí el día de fiesta Por dios Por dios Vale, mhm... Son los pingüinos Que los han metido en la nueva actualización Vale... Vale, que desde la última vez que estuve grabando Con vosotros Se puede decir Eh... Han puesto una nueva actualización Que tiene poquitos cambios Digamos que... Unos bichos nuevos en las cuevas Y los pingüinos Aquí como por... Por el cielo ¿Nos tenemos que hacer una...? Sí, vale Y son los bichos más escandalosos Que existen en el mundo Pero... Es una fuente de alimento en invierno No matándolos Porque son un poco... Son demasiados Van en grupos demasiado grandes Como para matarlos Pero sueltan huevos de vez en cuando Y ahora... A que no sabéis lo que vamos a hacer ¡Sí! ¡Matar arañas! ¡Matar arañas! ¡Matar arañas! ¡Sí! Vamos... Os acordáis siempre que nos pasa luego lo mismo Se nos hacen unos... Nidos de arañas súper enormes Nivel 3 Hay veces que nos pueden salir hasta reinas arañas Así que más nos vale Luego las arañas estas no me las quiero jugar todavía Siempre nos pasa lo mismo que nos dejamos aquí el palo Y nos estamos cogelando Vale, por ahí mucha araña ¡Mucha araña! ¡Mucha araña! ¡Sí! Demasiada araña Vale, 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 vale Vamos a quedarnos por aquí Uff Vale, vale Estamos ya a oscuras Pero... Es invierno así que... A oscuras no se puede empezar a hacer el vago ya Que luego... Pasa lo que pasa Lo que pasa es que cuando estoy jugando yo por mi cuenta en invierno No hago nada Me paso el invierno al lado de la... Del fuego Como si fuera esto la vida real Es que mirarlos... ¿Eh? ¿Qué unos son? Es que todo... Mira, ahí sueltan huevos... Pero si vas a... ¡Uff! 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 Ya por la experiencia que... Hace poco he batido mi récord de supervivencia de días Estoy por... 79 Creo que mi récord eran 76 Mmm... Así que no digo nada, coño Que no soy un... Noob Por lo menos pasarme un mundo, ¿no? Estoy grabando... Estos días estoy grabando un poquito más O tengo planeado grabar un poquito más Por una simple razón Porque me voy a ir de vacaciones mucho más de lo que tenía planteado este año ¡Joder macho! ¡Ah! Ahí va la pepa Entonces, como este año me voy de vacaciones mucho más de lo que tenía planteado Y... Quiero dejar vídeos preparados Voy a un... Hacerme un Willyrex No, pero para hacer eso Los tengo que tener preparados bastante antes Por la simple razón Que como algunos sabéis Yo los vídeos desde mi casa No suelo ser capaz de... De subirlos Entonces, claro Lo tengo que llevar a una biblioteca Que ya... A la altura de verano que estamos Me da un poco de pereza Uff... Se los tengo que mandar a mi novia Para que ella me lo suba desde su casa Que tiene un internet Pues digamos Que no es tercermundista Y... Pues bueno A ver si consigo prepararlos Porque además Voy a jugar un montón Porque están las ofertas de Steam Y... Me estoy comprando más juegos De los que tenía pensado Bueno, no Tenía pensado gastarme como mucho 10€ en ofertas de Steam Y por ahora... Me ha gastado 10€ Contando con el Left 4 Death Que me lo compré antes de las ofertas de verano Así que no va la cosa más Es que te tienes que poner límites Porque si no en Steam te puedes gastar una pasta cojonuda Y bueno, lo vamos a dejar por aquí Un nuevo intento con la señorita Wicker Button Si... Lo intento Esta vez no me va a matar Bueno, no... No prometas lo que no puedes cumplir Así que ya veremos Ya veremos Espero que os haya gustado el episodio Y... Nos vemos En más vídeos de mi canal Hasta luego